Nadie me respeta en el trabajo Nosotros si te respetamos Sincerte el cerebro aquí ¡Ah! Te he dicho que no le rayes el cráneo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero ver ¿Qué? Díganme ¿Qué? 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 ¿Qué dice? Por favor quiero ver, quiero ver, quiero ver ¡Ay! 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 ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ah! 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 ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?